¡Abuelo, mira mi pintura! ¡Oh, es excelente, Sue! ¿Tú también pintaste algo, Elsie? Es un tigre. ¡Y se ve muy feroz! ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino del parque. ¡Vayamos a investigar! ¿Qué dice? Es para una competencia de arte. Hay mucha gente allá. Tal vez tenga que ver con eso. ¡Hay que ir a ver! Para celebrar el 100 aniversario de nuestro maravilloso parque, estamos anunciando el concurso de arte en el parque. Cada artista debe mostrar lo mejor del parque. La obra ganadora se presentará en la Galería de Arte de la ciudad para que todos la admiren. ¡Me encanta hacer arte! Voy a entrar al concurso. También yo concursaré. Quiero mi cuadro en la galería. ¡Má! ¡Má! ¡Oh! ¡Hola, Tía Zelda! ¡Hola, Sue! ¡Mira! ¡La pintura que hice en la escuela! ¡Es excelente, Sue! ¡Me encantan los colores! Por supuesto, Zinia tiene un estupendo ojo para el color. Es la mejor de la clase de arte. ¿No es así, cariño? Ajá. Habrá un concurso de arte en el parque. ¿Saben? ¿Quién gana exhibirá su pintura en la galería? ¿Un concurso? ¡Yo también quiero entrar! ¡Quiero tener esa pintura en la galería! ¡Mami, ¿podemos irnos a casa ya? ¡Tengo que empezar mi pintura! Por supuesto, querida. Mejor adelántate a todos aquellos que se hacen llamar artistas. Creo que muchas personas entrarán a la competencia, Sue. ¿Ya decidiste qué clase de arte vas a hacer? Déjame pensarlo. Una pintura sería buena. ¿No lo crees, Pop? ¡Hola, joven Sue! ¿Qué se te ofrece hoy? Quiero muchas pinturas de colores. Por favor, señor Zoe. ¿Puedes elegirlas? ¿Vas a pintar algo especial? ¡Sí! ¡Una pintura para el concurso de arte del parque! ¡Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ganar! ¡Una competencia! ¡Oh, sí! ¡Yo voy a entrar! ¡Quiero ganar el premio! Zack ama las competencias. Todo el mundo quiere entrar al concurso, Pop. Si quiero ganar, tengo que hacer la mejor pintura de todo el mundo. ¡Mmm! ¡Hola, Sue! ¡Cinia! ¿Estás pintando la fuente? Eso fue lo que yo hice. Mira, ya terminé. Aunque no logré pintar las mariposas porque no se quedaban quietas. ¿No es fantástica? Les dije que es la mejor de su clase. No quiero pintar lo mismo que Sinia. Tengo que pensar en otra cosa. ¡Oh!